No es giratoria No es gracioso Escuchame, ¿por qué entras así a mi oficina? Porque usted entra donde quiera sin pedir permiso No te entiendo Si que me entiende perfectamente, no se haga el estúpido Usted contrató a un investigador privado para que me investigue a mí o me lo va a negar No, ¿sabés qué? No te lo voy a negar Y vos tenés que reconocer que yo no tenía otra opción ¿Así que no había otra opción? No, no había otra opción ¿Opción? ¿Opción o como corno se diga? Pero escuchame una cosa, tranquilízate y además te digo una cosa Desde ahora yo voy a... ¡No sé nada! Yo no tranquilizo nada porque estoy recontra loca ¿Y sabe qué? Sí, ya sé qué Me vas a renunciar Sí, le voy a renunciar Porque tengo una oferta mucho mejor Perdón, perdón ¿Qué son estos gritos? Un segundo, Constanza ¿Cómo un segundo? ¿Que me tengo que ir porque estás hablando con la monita? No No, 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 no te vayas Tenés razón, mi amor Quedate que acá la monita me estaba contando que tiene una oferta de trabajo mucho mejor que la que yo le hice A ver, contanos ¿Con quién te vas a ir a trabajar? Con ella ¿Eh? Renuncio a este trabajo porque me voy a trabajar con ella Me voy a trabajar con su novia, Martín ¿Por qué? Gracias por ver el video